En cuatro partidos que Antonio Mohamed tiene al frente de los rayados, Lionel Mangioni ha sumado más minutos y titularidades que las que tuvo en un inicio del semestre con Diego Alonso en el proceso anterior. Por eso, el argentino se mostró contento. Por primera vez habló de lo difícil que fue soportar a veces ser borrado del equipo de rayados por el técnico uruguayo, quien lo mandaba a la banca o a veces ni siquiera lo convocaba para los partidos. Ahora tiene la confianza, tiene la alegría y aprendió de que era un tema también de estar fuerte de la cabeza en lo mental, en lo anímico, en la confianza de parte de sus compañeros. Porque sabía que trabajando de la misma manera que lo estaba haciendo era como el tiempo quizá iba a ponerlo a todos en su lugar. Ahora que es titular en el equipo, entiende que ve con gran posibilidad al equipo de clasificarse a la liguilla, que está contento agradeciéndole al público la confianza que le dio durante esos días previos a poderse tener esta proyección que ahora tienen con el turco dentro del equipo de Monterrey. Y agradeciendo también la oportunidad de ser titular constante. Mangioni habló también sobre el estilo de juego que lo caracteriza en rayados, ese juego aguerrido, intenso que por ahí a veces puede, es cierto, tener el peligro de ganarse alguna amonestación, pero que es lo que le ha dado frutos hasta ahora. Así, Monterrey continúa su preparación para el partido del próximo sábado contra el América a regresarse en Houston, como amistoso previo a la última jornada del campeonato mexicano. Bueno, yo los invito a que estén pendientes de más información del campamento del equipo de Monterrey a través de 11aereo.com y de sus redes sociales.